Discusión, controversia, dinero, desigualdad Injusticia Corrupción, poder, soberanía, democracia y elecciones Economía, gestión, medios de comunicación, presidencia y población Comunicación, en primer lugar, entre todos los puntos de vista políticos que pueda haber, que pueda existir en un país o en una comunidad Pienso también en el crecimiento del país a partir de esas ideas políticas E intercambio también, intercambio de ideas Democracia, gobierno, electorado, partidos políticos y república Para mí son todos unos ladrones, todos buscan su beneficio Es lo único que pienso sobre Uruguay y los que están a cargo Y los que no están a cargo y también se postulan, son todos iguales Para mí la política uruguaya tiene como una careta En realidad está todo mal, personalmente pienso eso Pero tiene toda una careta de populismo adelante que lo tapa con planes sociales y todo Para mantener a la gente contenta La política uruguaya me merece una opinión bastante buena en general Porque es un país bastante estable dentro de todo Comparándolo con el resto de Latinoamérica, es un país bastante estable Puede mejorar y estar en buenas vías de desarrollo Si se toman siempre obviamente las elecciones correctas Tomando quizás como modelo algunos países más desarrollados Que obviamente tienen más años de historia Y han cometido más errores de los cuales han podido aprender también Por lo tanto considero que sí, que estamos en buen camino En realidad la mayor parte de las personas que conozco De los jóvenes que conozco Tienen desinterés en la política, sí En mi opinión personal Mirá, por ejemplo, en las elecciones pasadas no voté Pero pienso votar en las que son obligatorias No, me parece que es cerrado, es más O sea, hay mucha gente, conozco gente que está muy interesada en temas Siempre, o sea, entre mis grupos sociales o amigos Se charla el tema muchas veces O sea, el tema de la política Y además conozco mucha gente que milita en partidos Y nada, me parece que está súper interesado el tema de los jóvenes Sí, creo que sí, porque me parece que es una pérdida de confianza Se ha perdido la confianza y la política no ha dado los respaldos hasta ahora al pueblo Como para que el pueblo respalde a la política, ¿verdad? Me parece que se ha generado como una postura de que la política es mala O que el discutir de política siempre termina en discusión O al hablar, digo, de política siempre termina en discusión Yo sinceramente creo que no Si bien, sí hay mucha gente que puede ser que no le interese O te digo desde mis amigos o algo Es verdad que hay algunos que no saben y de repente no quieren saber Pero también hay mucha gente que hoy en día se está involucrando mucho más Que está intentando cambiar cosas O sea, yo creo que no, que no necesariamente los jóvenes se desinteresan por la política O sea, yo creo que no lo digo Que no, 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 que no. Sí, por favor